Bienvenidos a la ciudad de Barcelona. ¡Acción! Estamos en el Tibidabo, parque de atracciones de Barcelona. Estamos haciendo los shootings y vídeos de promoción de A Través de Mi Ventana, la película. Fotos, Instagram. ¡Sí, volvemos! ¡Preparados! Vamos a rodar, venga. Bienvenidos al show de Natalia y Guillermo. Las Heras. ¿Cómo has dicho mi apellido? Las Heras. Las Heras. Hemos corte y... Natalia es la persona más guapa que hay ahora mismo en la faz de la tierra. ¡Acompáñanos! ¡No! Aquí tenemos a Hugo Arbues. ¿Cuál ha sido tu escena favorita? No, tú no puedes. La de los tres. Raquel, Julio y yo en la cama. Perdona. Ares, Raquel y Apolo en la cama. Sí. Y no Hugo, Clara, Julio. ¡Qué ojo! ¿Qué podría ser? ¿Quién sabe? Y ahí lo dejamos y vamos a cortar la entrevista aquí para poner... Mira, aquí tenemos a Emilia Lazo. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy entusiasmada con esto de estar aquí en el parque de atracciones. Cuéntanos cosas de salseo. La salsa quiere decir lo que buscamos con pestaña privada en Google. Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida. Hay bien de salsa. En esta película te puedes encontrar salsa barbecue, salsa de queso cheddar... Tienes salsa por todos los lados. Lo dejamos ahí hasta algún otro momento. ¡Adiós! Hola. Hola, Clara Galle. Hola. La estrella de esta película. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tienes ganas de rodar esto? Sí, no sé por qué tengo vergüenza. Llevo tres meses rodando con vosotros. ¿Y qué has rodado? ¿Qué has rodado, Clara Galle, estos tres meses? He rodado... He rodado mucho sexo. He rodado mucho amor. He rodado mucha amistad. ¿Pero sexo con quién? Claro. Con Ares. ¿Quién es Ares? ¡Julio Peña! Julio Peña. A ver, vamos a ver. Julio Peña. Julio Peña. El tema es que Clara Galle nos acaba de explicar que ha estado rodando, se ve que dice que es sexo contigo. Eso es mentira. No es Julio Peña. Lo imaginaba más alto, un poco más simpático igual. Es Julio Peñazo. Luego seguimos. ¿Quién es Eric Masip, aparte de una persona muy alta? Eric Masip es un hombre atento, simpático, cariñoso. ¿Te gusta de verdad? Ahora sería el momento de dejar el número de teléfono. ¿Y a qué servicios podemos acceder a partir de ese número de teléfono? Eso solo lo pueden saber los que llamen y contrátense. Paga por adelantado, queridos. ¿Vas a preguntarme algo interesante o vamos a estar aquí todo el día? ¿Qué consideras importante que la gente tiene que saber del rodaje? Nos hemos llevado todos muy mal, pero que parece que nos llevamos de narices. Fotos, Instagram, todos comentándonos esto falso y mentira. Bueno, pues como soy yo el presentador de este programa, vamos a parar la conexión aquí. Hugo Arbúes, haciendo lo que más le gusta hacer. ¿Cuál es tu escena favorita de nosotros dos? ¿Se puede decir? Igual tiene que ver algo con... Sí, exactamente es esta. ¿Ah? ¿Esa? ¡Exactamente! A mí me parece una falta de respeto. Esos dos que están allí. Se han hecho los tontos. De la primera parte. Cada segunda hay más salsa y será peor para ellos. Chao, ya nos despedimos. Aquí, con vistas a Barcelona. Qué barbaridad. Muchas gracias por todo. Un beso. Un beso. Él no habla de esas cosas. ¿Dónde fue tu primer beso? Bienvenidos al show de Clara y Julio. El que queríais pero no os han dado. Adiós, Natalia.